Muy buenas amigos, aquí MacLeo83 un día más. ¿Qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Pues nada, dejamos aquí el anterior capítulo. Jugamos dos partidos de liga, que la verdad es que mentimos con clara calidad. Y nada, nos toca ahora, vamos a jugar contra el Manchester United, partido de Champions para la fase clasificatoria. No, fase de liguilla, perdona. Así que nada, vamos a jugarlo, a ver si lo ganamos y empezamos con buen pie el primer partido de Champions. Bueno chicos, pues nada, esto va a empezar. Empieza este año la Champions League. Empezamos primer partido contra el Manchester United. Un hueso duro de roer, pero habrá que intentar ganar el partido. A ver si sacamos los tres puntitos. Cuidado, que la vamos a robar. Tiramos el balón. Nos la para ahí De Gea. Bien, buena parada. Vamos a ver ahí la repetición. Ahí tenemos la primera ocasión del partido. Vamos a ver ahí, ha fallado un poquito la defensa. Y Toni Kroos, que nada, ha metido por poquito. Ahí está De Gea, gran portero. Vamos a tirar un córner con Messi. A ver si ha ido Sterling de cabeza. No, Sterling no. Pogba, Pogba. Cuidado, cuidado, que nos ataca el Manchester United. Ahí va, mata. Qué balón la ha puesto para show. A manos de Tain Steger. Vamos ahí, balón para Messi, que se va a ir por banda. Va a sacar un centro. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Ha metido ahí Neymar en los últimos minutos de la primera parte. Sí, señor. Ahí tenemos el primer gol del partido. Vamos a ver aquí la repetición. Fijaros que bien se lo ha pasado para Messi. Messi que se ha ido. Ha centrado. Y aquí Neymar con una precisión perfecta. Ha metido gol. Buena jugada. Vamos que se da la vuelta a Luzone. Va a chutar mano para donde De Gea. Bueno, chicos, vamos a hacer los cambios. Vamos a salir ahí. Paco Alcácer, Sterling y Reus. Bueno, bueno, vamos a llegar al final del partido. Ahí está el final. Manchester 0, Barcelona 1. Primer partido de Champions. Ya vamos ganando los tres puntitos a la saca. Bueno, chicos, pues ahí está la estadística. 38% de posesión para el Manchester. 62% para nosotros, Barcelona. Ellos han tirado un tiro, un tiro a puerta. Nosotros 6-3 a puerta. La verdad es que no creo que ponga... Creo que este vídeo va a ser muy corto porque ha sido un partido, la verdad es que un poquito aburrido. Mucha lucha en medio del campo, pero pocas ocasiones. Bueno, chicos, pues ahí está la clasificación. Ya estamos en primeros. El Manchester United que ha caído. Y el Bayern Leverkusen también ha ganado el Hamburger. El Hamburger. Va a hacer un Hamburger de una hamburguesa, ¿eh? La verdad es que me ha entrado hambre nada más pensarlo. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos partido contra el Eganaes. No debería darnos mucha guerra. Así que nada, vamos a jugarlo. ¿Será Luis Suárez traspasado? Pues esperemos que no. Yo, desde luego, no le voy a dejar ir. Así que nada, vamos a jugar contra el Eganaes y a ver si ganamos. Bueno, bueno, pues nada. Vamos a empezar este partido contra el Eganaes. Es el campo del Eganaes. Deberíamos de ganarlo. No debería ser un rival muy difícil de batir. Y ya que si queremos ganar esta liga, pues estos partidos hay que ganarlos sí o sí. Vamos a ver. Tenemos ahí a la primera oportunidad. Ahí está Sterling. Ahí está. ¡Qué bueno! ¡Sí! Ahí está Luis Suárez. Pero qué delantero más espabilado. Es que está a todas. Una ocasión que parecía que no iba a ningún sitio. Es que ha llegado ahí Luis Suárez, macho. No sé cómo lo hace y mete gol siempre. Fijaros aquí. Vamos a ver. Ahí está Sterling Roberto. Se la pasa ahí para Sterling. Sterling Caracolea. Y ahí, fijaros. Un balón que parecía que le iba a coger la defensa del Eganaes. Pero como no se anden vivos, mira desde dónde ha salido Luis Suárez. Es el más listo de la clase. Cuidado que nos ataca aquí el Eganaes. Ahí ha sacado la mano a pasear. Tenensteiger. Fijaros aquí qué oportunidad tenía aquí el... ¡Ah! Qué bien se ha tirado ahí. Tenensteiger la ha tenido cerquita el Eganaes. Vamos a pasar a Luis Suárez. Que se adelanta la defensa. La tira. ¡No! Piernecita del portero del Eganaes. Cuidado, Machis. Machis nos ataca del Eganaes. Vamos a ver qué le pasa para... ¡No! Miku no. ¡Oh! Otra vez está. ¡No! ¡La sacamos! ¡Oh! ¡Con los pelos! No saben ni por qué, pero no entra ese balón. Fijaros aquí. Qué ocasión ha tenido aquí. Ahí iba a tirar, chutar Miku. Otra vez. Tenensteiger. Está enorme, ¿eh? Y el Fran este... Vamos, de cabeza un crack. Vamos, un crack. Vamos ahí. Va a ser G. Roberto. Que se va a dar la vuelta. Va a pasar Traversis. ¡Vamos! ¡Vamos, Sterling! Cerquita. Buena, 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 buena jugada. Ahí está Sterling. Vamos, chutamos otra vez. Cerquita, pero no. Acabamos de afilar la puntería. Ahí está. Vamos, Luis Suárez. Va a chutar. ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que ha sacado ahí. Lo que ha sacado. Ahí está. Venga, Leo Messi. Que se da la vuelta. Va a cargar. Otra vez que ocasión estamos teniendo, pero no conseguimos meter gol. Fijaros aquí lo cerquita que estaba. Ahí que bien se lo ha pasado Vidal. Messi, qué velocidad va a darse de la vuelta. Fijaros que ahí tenía tres defensas y se ha quitado los tres en un momento. Vamos, vamos, vamos. Sí, ahí está. Gol. Ahí está. Qué buen pase. Le han puesto a Paco. Y la verdad es que esta temporada está empezando con mejor pie. La temporada pasada. Pues tuvo ocasiones, pero no conseguía meter gol. Y la verdad es que estaba un poco... Yo estaba ya un poco mosca para venderle. Pero bueno, de momento este año parece que está haciendo los deberes. Vamos a ver la repetición del gol. Ahí está. Y qué bien, qué bien la ha cruzado. La ha cruzado perfectamente. Con lo cual vamos a darle un voto de confianza. Ahí está. Qué buen pase entre líneas. Ostras, menú a mano. No se ha sacado ahí el portero del Leganés. Cuidado, cuidado que la va a tener el Leganés. La última. La sacamos. Venga que va a pisar. Ahí está. Final del partido. Otros tres puntitos. Ahí está Rafinha. Claro que sí, más contento. Pues ahí tenemos la estadística. 40% para el Leganés. 60% para el Barcelona. Siempre hay que tener la posesión muy importante. Cuatro tiros. Tres a puerta. Y otros trece tiros. Seis a puerta. La verdad es que nos ha hecho buenas paradas. El portero del Leganés. Y lo recordaremos. Lo recordaremos. Bueno chicos, pues ahí está la clasificación. Ahí está el rayo segundo. Ya sacamos tres puntitos. Con lo cual. Ya tenemos de colchón un partido. Que es muy importante empezar bien la liga. Este año hay que ganarla sí o sí. Bueno chicos, pues nada. Vamos a dejar este capítulo aquí. Ya sabéis. Si os está gustando. Apoyarlo con ahí. Un like. Suscribiros a mi canal. Dejar cualquier comentario abajo de los vídeos. Así que nada. Espero que os esté gustando esta Liga Master. Y con esto yo me saludo. Así que un saludo. Y hasta la próxima.